Hola que tal, hoy vamos a jugar a practicar los 110 metros en vallas de los Juegos Elímpicos Dice pulsa A en cuanto veas ya en la salida Pulsa A rápidamente para aumentar la velocidad Cuanto más rápido pulses más rápido irás Pulsa saltar, muevele hacia arriba Cuando la leña amarilla que hay cerca de tus pies se ponga con la zona rosa Ah ok, ahí ya se creo Bien, no esta tan difícil creo México, el novato ¿Preparados? ¡Listos! Mámele, le di la vuelta Máme, estopinos agujeria apenas vamos a ver la repetición uy a penas vamos a otra venta, otra, otra, otra se ve buena esta madre a ver lanzamiento de martillo vamos a darle que dice mantén lb más rb para agarrar el martillo mientras mantienes lb más rb pulsa r para agarrar tu cuerpo cuando vayas a cámara lenta suelta en el momento eso uy ssss ah que pendejo es que no sabe esta se no la fallo esta se no la fallo es que no la fallo 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 Aquí vamos a otro... no, 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 que peligro. Vamos a otra disciplina, tanto de longitud lo vamos a ver. Ok, pulsa rápidamente A para aumentar la velocidad cuanto más rápido el proceso más rápido irás. Para soltar mueve L hacia arriba a la derecha. Ok, justo antes de que alcance la línea de falta. Cuanto más cerca estés en el longitud de 45 grados con tu movimiento, más lejos saltarás. Ay, eso se escucha difícil. Es mejor salto de la ronda estar por encima de los seis minutos y el público empezará a aplaudir. En el tercer intento los dos seis tiran a correr para pedir aumento de sus posibilidades de romper el récord anterior. Ok. Bolivia, la gran promesa. El novato. El novato. El novato. abajo de SHIT SHIT ULTIMO INTEL SHIT ENJOY SHIT ENJOY 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 Otra ventana, despues practico mas mas, hay que ver todos los eventos BMX, ay cabrón A ver vamos Ok Portugal, el prodigio México, el novato Muy bien corredores, a vuestros puestos, corredores preparados, atentos a la valla Ya 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 Esta 400, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, son 18, voy a hacer primero 9 en esta parte y en la otra parte 2 hago los otros 9, hago este y otros 3 y en el siguiente video hago los restantes. Ok, lo mismo de siempre rápidamente, dice pulsa rápidamente para llenar el medidor de carrera, este video me interesa si lo logras mantener dentro de la zona rosa del medidor, inclinar para pasar el testigo, ok, ok, si lo haces cuando la arena blanca y azul se superpongan perfectamente, activas el pulso de base del testigo, ok, el video me interesa muestra la velocidad general del equipo, la velocidad de cada corredor se echa a meter al siguiente, el siguiente corredor podrá ir, ok, si realizas todas las acciones a la perfección, los atletas podrán alcanzar la máxima velocidad, a ver manches a Venom, vamos a darle. Eslovenia, la gran promesa, méxico, el novato, Morar, course, soon, pero ya no, apoyar a una seca. 1-2-1, no sería tranquilidad. Morar. Correle, correle, correle. Del lugar. Correle, correle, correle! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Preparados? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Más segundos? Me pedo. Aquí el evento. ¿Este cuál es? Es el séptimo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos al ocho. Este y tenemos nomás contenido de mesa. Ok, bueno. Es casi lo mismo. Estilo. Oh la madre, mira. Para nadar usa L y R. Los controles de natación cambian según el estilo de nado. Sí, ok. A ver qué tal. Colombia. El Comodini. México. El Novato. El Comodini. Hay cabrón. Vamos, vamos, vamos. ¡Migual! ¡Migual! ¡Último 25 metros! ¡Ah! Está difícil ahora, ¿eh? Debe estar muy fuerte Bueno Bueno Y ahora Vamos a concluir con Denys de mesa Individual Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Comienzo El novato Al servicio Cero iguales Ahí está Ahí está Cuántos A los cuantos gano Y Y... 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 Punto de partido Golpe especial Partido para el novato Victoria Ok Vamos a otro evento Que sería Tenis de mesa Tenis, tenis, tenis Pero sería para el próximo Stream Serían unos segundos